Necesitamos que estamos bien hasta ahora. ¿A los fanáticos? ¿Qué le dicen bien? Que vengan muy llanos, que no se deseen, que todavía hay que faltar pelotas, que no hayan partido, todavía hay que faltar muchas pelotas. ¿Qué le haces? No, estamos hablando de lo que existe un tiempo, todo el camino, hasta el final, todavía no se ha acabado. No, la victoria fue la, ya que mucho pensaron que los otros no van a ir a la patita, va a estar con ustedes, a decir lo que se quieren, es más fuerte que cada día y demostrarles que nos vamos a poder. Tú eres para todas las victorias, ¿a qué hacemos? ¿A qué se leen? No, 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 no. ¿Ese es lo que? ¿Ese es lo que? ¿Él fue el niño que terminó o lo hiciste? Lo hice yo de manera personal y eso fue a tener por el juego, uno no puede esperar que los manden si uno sabe que no lo puede hacer. ¿Y cómo es el niño de aquí? El lunes, si yo lo permite. ¿Qué es el tío? Los ánimos están creando. ¡Es el tío! ¡Es es el tío! ¿Qué es lo que pasa? Bueno, él sabía que era un partido vital y que tenía que salir a hacer lo necesario y a juntar picheo por picheo. Y de ahí lo que sucedió, tirar los strikes y conseguir retener a la ofensiva de los gigantes. ¿Qué es lo que pasa? Lo importante que fue este juego y cómo está el ambiente del equipo de las estrellas ahora con esta victoria. Él dice que era el juego más importante del año y ahora esperamos salir de este premio a conseguir otra victoria más y seguir conmigo.